Se dice que es tiempo de dar, que llegó la Navidad, y es tiempo de compartir, que el amor y la paz se propagan. Todo en un solo día, y para el mundo entero. Pero, un solo día para gozar, de dar, recibir, de paz. Si la última vez que chequé los datos, había otros 364 en el calendario, ¿qué hay de esos otros días en el diario? ¿Qué pasa con estos otros, acaso en orfandad de paz y amor están? ¿Que no Cristo mismo los vivió, todos por igual? ¿Por qué? ¿Por qué ni siquiera ese, el número 25 en el mes corriente último del año, existe la certeza de pasarla sin daño? ¿Por qué? Y no es por los no cristianos, esto con certeza lo puedo decir y sin maña, ya que en los pueblos donde la cristiandad es mayoría, son los mismos que cometen tropelías. Por ejemplo, comprando en las tiendas veo gente buena, gente actuando cual si hubiere guerra, buscando las ofertas navideñas, peleando por las últimas muñecas del grito de la moda vigente. Cuando a la moda debería de ser diferente y no una turba manipulada de gente, que se aboca a las tiendas de remate a gastar porque esta es la época del año, donde el amor se demuestra con dinero y se empeña como siempre, cada mes de enero. Y debería de ser diferente, pero no lo es, ya que estamos programados a presumir lo que afectuosamente compramos con el erario ganado en aguinaldos. En fin, así es el espíritu humano degradado, a un consciente totalmente metalizado, que derrocha todo lo que tiene en un solo día, dejando el resto del año olvidado. Y que hay que hacer entonces, solo sigue los preceptos que ya están escritos, esos que se leen cada domingo y que te harán sentir bien contigo mismo, como si fuera una fiesta de la natividad perpetua. Felices fiestas decembrinas a todos los que escucharon esto hasta el final, y también a los que no. Felices fiestas decembrinas a todos los que escucharon esto hasta el final, y también a los que escucharon esto hasta el final. Felices fiestas decembrinas a todos los que escucharon esto hasta el final.